y mi gente sean bienvenidos al punto del cine un espacio hecho por adictos al cine y para adictos al cine el único punto sano mi gente y bueno hoy tenemos un invitado un peso pesado del cine dominicano Pedro Ruti un aplauso para él hacia gracias bienvenido Pedro cómo te sientes muy bien muy bien muy bien familia en familia y muchas cosas muchas energías que se ha vivido aquí muy bien bueno Pedro vamos a empezar con una pregunta que quizás sea algo cliché pero es algo que necesitamos saber cómo fue que nació tu interés por el cine tú siempre lo tuviste claro quiero cine o cómo no 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 si tú supieras que yo desde que tengo uso de razón dibujo entonces exacto yo literal entonces yo dibujo ni que otra masa de la mía de la mía y la cosa es que eso se fue evolucionando aquí en el colegio yo era bueno literalmente en mi colegio donde me fue que gracias a mi colegio me dio también me dieron una placa un saludo al San Michael exacto ellos me recuerdan porque yo soy todavía el único estudiante que ha pasado por ahí que todo mi dibujo yo dibujaba en las hojas en el pupitre en la pared yo dejaba grafiti en todos los lados yo no te imaginas entonces eso creo que evolucionó a que yo hacía póster yo recuerdo en el colegio cuando voy a la universidad que entro publicidad porque yo quería ser arquitecto pero mi mamá me decía no es que tienes que gustar la publicidad y que tú vas a encontrar los tuyos yo veía que bueno en algo en publicidad voy a caer entonces de el dibujo y la publicidad entonces entre las clases le empecé a tomar amor a la música hace música no sé yo empecé a hacer música en Proilux y mucha música urbana y cosas y en eso ahí aprendí a editar y eso fue lo que me me dio como la curiosidad de concholes editar comercial entonces ahí buscando en página blanca y amarilla no conseguía trabajo en ningún lado exacto 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 y y no y fui a muchos lugares recuerdo yo y me decían concho el amiguito que eso no es así y nada la cosa es que al final consigo una entrevista por fin después de muchísimas veces en Panamericana y exacto me dieron mi jefe saludo a él Ramón la rañaga que sigue allá sigue allá de lo bueno y él es el jefe de del departamento de edición allá entonces yo era asistente de los asistentes o sea yo madrugaba todo el tiempo yo yo limpiaba el piso trapeaba yo limpiaba los máster todo porque lo que yo quería era aprender entonces en hizo cuando me empezaron a dar a editar para prepararle los comerciales que llegaban para que entonces el editor ya lo puede editar entonces yo le organizaba todo entonces ahí fue como que me nació la curiosidad del cine porque nunca se me olvida que Archie López en Panamericana en ese entonces era cuando quedaba en un sótano hoy en día es el edificio que estuve en la nuña pero antes de eso Panamericana quedaba en una plaza que queda al frente de ese edificio en un sótano y nunca se me olvida que ahí él siempre tenía porque a Archie le gusta mucho la cultura samurai y las katanas y ese tipo de cosas se nota y de dragón y entonces siempre yo veía el póster de Kill Bill siempre y él lo tiene ahí entonces yo siempre lo veía yo siempre decía yo le perdí esta película entonces como que ese póster no sé por qué siempre me ha hablado entonces hasta que me nace la curiosidad por los mismos comerciales y todo lo que veía y por qué no por qué no tal vez indagar un poquito más en esto entonces ahí buscando como yo podía pertenecer a la producción porque mira todo el trayecto como ha sido no fue que yo me gustó del inicio porque me gustaba el cine del inicio de chiquito porque veía el tripletazo de película con mi papá los domingos ajá entonces pero para como que descubrir esta carrera fue un día que me invitaron porque yo siempre ayudaba y cosas entonces yo un día yo me daba cuenta que la producción almorzaba en una hora específica en ese momento en ese momento y yo decía no 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 hay que estos tigueritos tengo que hablar a esa hora entonces lo que yo hacía era que déjame yo buscar dique agua y cuando iba para allá dique que buscaba dique que buscaba agua yo le decía ah pero que te falta mi hermano así no espérate espérate y en eso un amigo que hoy en día somos hermanos May Chan me dice pero venga acá tú que siempre estás ayudando con esa sonrisita te gustaría ayudar en una producción y yo le dije claro entonces ese fue un comercial de bohemia que se hizo en la fortaleza Usama eso nunca se me olvida porque ahí ese día fue que yo dije yo quiero tu día de cine porque cuando yo estuve ahí ayudando a los grips con los cables la vaina y todas las cosas entonces esperando como que en qué mayo podía ayudar por alguna razón no sé por qué yo me encontraba cerca de Archie y Archie nunca me dijo que no ni nada y le agradezco mucho en realidad porque cuando me votaron de Panamericana exacto porque ya yo cumplí mis tres meses entonces dije mira no te podemos fijar porque yo estaba en la universidad ah era una pasantía no era un trabajo pero no era un trabajo con un pago en nómina porque tú sabes que cuando ya tú pasas los tres meses ahí tú entras en nómina sí entonces ahí cuando iba entre nómina como yo tenía mi compromiso de la universidad yo veía que yo lo cumplía fielmente entonces ellos me dijeron mira no te podemos contratar porque que tú vas a seguir tu universidad y tú la quieres terminar entonces pero entonces yo porque ahí estaba dije no no pues ahí me voy tranquilo un placer y entonces mi jefe Ramón dije pero Archie dijo que te quiere dar la oportunidad para que tú vengas aquí aprendas y él ve que tú te desenvuelves entonces tal vez ahí tú vas a conocer mucha gente entonces efectivamente eso fue lo que pasó en ese comercial yo cerca de él yo viendo como él hablaba con el creativo la storyboard los talentos recuerdo yo en la fortaleza osama todo eso algo que dije no 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 es cine yo nací pues estaba entonces efectivamente al sol de hoy aquí estamos que excelente yo me identifico muchísimo contigo porque yo también descubrí mi posición en el cine siendo editora ah pero mira cosa que me encanta de la mía pero entonces hablando de eso mismo ya entrando aquí cuando ya tu momento comenzó esa película o sea como tú describiría tu estilo como director o sea tú tienes algún sello o algo así o sea como Martín Scorsese que siempre hace como que película de mafia sí cuéntanos eso mi estilo mi estilo a mí me gusta mucho la película de acción pero hoy en día tú sabes que también yo soy versátil me gusta mucho no me gusta quedarme en lo mismo entonces yo vengo antes de hacer cine vengo de hacer videoclip urbano también me dedico a hacer publicidad mercadeo muchísimas cosas más y con mis dos primeras películas que la primera fue código paz fue de acción literal acción plomo pero la segunda es de acción que es carta blanca pero tiene más un tema de drama y un tema ya personal porque tiene que ver con la policía la realidad porque basada en hechos reales entonces ya como que yo voy a seguir en acción con Dios mediante pero ya yo me he diversificado en hacer otros proyectos entonces porque no me gusta quedarme en una sola cosa me gusta siempre experimentar porque la idea de lo aprobado de la carrera es que es contar historias es como tú cuentas y las diferentes formas y los géneros entonces mi estilo yo creo que tiene que ver más con un estilo abstracto mezclado con como con colores modernos ya tuve nice que pasa un contraste de y contraste de tono por ejemplo si usted fija código paz la vestimenta de ellos a veces son extrañas pero eh contrasta como con a veces cuando van al barrio con el el tono de esa escena eh que por ejemplo el barrio tal vez un barrio colorido pero yo lo hago que se vea un tono frío entonces que tenga otra matiz para que como que entre entonces como ese contraste cuando tú lo ves se ve extraño se ve único y creo que como que tal vez y mira que carta blanca de policía pero en carta blanca también tú notas lo mismo el contraste de de o el el entorno con el diseño entonces como que yo por ahí creo que ese sería mentira creo yo no sé si tú te has fijado pero ahora ocurre un fenómeno en el cine dominicano que es que sale una película y ya y salió como que la gente no se acuerda sí simplemente se acuerda el día de estreno ya salió esa película claro y se olvidó tú hiciste una película que fue un fenómeno que fue un antes y un después que fue Código Paz para ti que hace una película memorable es una muy buena pregunta porque mira hay muchas sí porque la gente se acuerda de Código Paz claro qué está pasando lo que hace una película memorable es primero la gente obviamente porque la gente se va a recordar de lo que es de lo que fue lo que sea pero lo que la hace vivir en el tiempo son los organismos del sector entonces si en ese sector del cine eh local o internacional no no es que te den mention pero no no promueven de vez en cuando como de películas ya realizadas eh que tuvieron este tipo de resultados etc si no te ponen ahí obviamente que la gente con el tiempo no te va a recordar entonces es algo que creo que también tiene que ver con nosotros los cineastas eh de que eh uno estar al tanto como con los organismos ok tú ves como que instituciones eh por ejemplo aquí de Gcine o Adocine todo lo demás uno estar ahí porque si tú no estás ahí obviamente con el tiempo eh porque tú no estás ahí tú no te estás dejando ver no van a poner tu tu producto entonces la gente lo va a olvidar entonces porque todavía por ejemplo hay muchos productos que fueron antes de de la ley de cine que causaron impacto pero nadie habla de eso pasaje de ida pasaje de ida la lucha de Ana sí óyeme hay muchas hay muchas Vladimir Abu por ejemplo con la lucha de Ana y otras películas que hizo entonces eh hay entiendo que que eso tiene que ver más es como con ese da esa mano que se dan entre el sector y obviamente la gente porque si no eh pasa por desapercibido claro que sí y dentro de eso mismo de que estábamos viendo ahora de tus hermosas películas cuál tú crees que ha sido el reto más grande que tú has enfrentado a la hora de hacer una película bueno siempre es un reto sí sí pero para mí el reto más grande eh en las dos eh fue bueno por lo menos en las dos eh que he realizado porque ahora estamos en una tercera pero este es un documental muy interesante que después te lo podemos hablar un ching de eso claro pero en las dos películas fue la financia el financiamiento fue muy difícil porque las las dos películas contaron con la mitad del financiamiento y la otra fue préstamo del banco eso fue dificilísimo exacto y eh luego otra cosa que se añade a a ese proceso fue también mucha no negligencia la palabra no sería negligencia pero mucho bloqueo eh de de mucha gente porque había simplemente personas en las dos películas que por alguna razón eh querían que yo pagara un precio igual como quieren que mucha gente nueva pague un precio tú ves y yo no pago precios por nadie nadie ni nada hermano lo que yo me gano me lo gané yo entonces así mismo lo que están a mi lado si somos parte del mismo equipo yo voy a también hacer eso yo voy a luchar por ti eh porque me entiendes yo quiero verte progresar entonces eh eso fue difícil porque también hubo mucha gente que querían tumbar los proyectos tumbámelo entonces yo no lo dejaba tumbar y de hecho en código paz todavía tengo un gafete del crew que unas personas se quisieron burlar de mí eh porque hicieron un gafete para todo el crew luego se cambió porque fue una falta de respeto pero con la silueta de Astro Boy entonces ¿por qué? porque había una persona en el crew que me llamaba Astro Boy porque esa persona veía que por más que tiraban para que se desmanté el proyecto yo no lo dejaba caer no lo dejaba caer entonces cuando yo vi que imprimen eso no ya tú sabes yo a esa persona la quería matar entonces yo dije no 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 eso es una falta de respeto eso no 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 entonces fíjate ¿ves? entonces luego de ahí entonces el medio también entonces el medio en sí es muy agresivo y muy fuerte entonces eso es lo que se añade digo yo a esa situación de lo más difícil porque que fueron cosas que pasaron al mismo tiempo entonces ahí también el medio wow que difícil pero no yo eso se lo cuento por por el tema de lo más difícil porque yo siempre en realidad me enfoco a lo positivo si ustedes ven en mis redes no sale nada de eso porque es que si no se viera coño ve el tipo habla de vaina negativa si el tipo nadie va exactamente llorando exacto entonces yo hablo de eso porque para que tú veas aunque fue muy difícil muy difícil inclusive con código paz me dio herpes zoster que fue una enfermedad que se me dispararon los nervios y toda la mitad de mi cuerpo quedó paralizada wow por el estrés eh yo he aprendido esa situación que primero el mundo cuando cuando no se muere el mundo va a seguir todo entonces el estrés está ahí entonces tú lo que no puedes hacer es invitar el estrés a tu vida entonces eso me enseñó aprender a manejar estrés y eso me enseñó a que las cosas a las que yo me dedico eh no importa lo difícil que sean ni lo imposible que sean no deja que eso entre a mi mente entonces eso es lo que siempre me ha hecho bueno hoy en día también hay libros que yo me he leído que se los recomiendo Atomic Habits Atomic Habits un libro muy bueno 5am club hay muchos libros buenos eh pero esos son libros que te enseñan eso la la resiliencia la el tema de de positivo siempre entonces eso esos procesos que le digo que es un proceso aunque fueron diferentes etapas al mismo tiempo eh pero lo considero que fue de lo más difícil porque eso fue lo que me enseñó a mí a decirme no Pedro espérate eh porque yo quiero tener una familia también tuve y quiero hacer muchísimas cosas más entonces eh no 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 tú tú tienes que tú tienes que eh pensar positivo pero aprender de toda esa negatividad y de y de lo difícil que es ese medio entonces también a saber ok que acepto ahí y que no y eso es lo que creo que me ha llevado al sol de hoy a estar aquí algún género que a ti te gustaría explorar claro eh por eso te digo que el horror eh es un género que me gustaría mucho eh el documental eh ya me encuentro en él eh pero también la ciencia ficción y y de nuevo la acción jajajaja 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 Bueno, el incentivo fiscal no se puede eliminar de nuestra industria porque todas las industrias internacionales tienen incentivos porque es el motor que empuja a crear la industria y luego a que esa industria siga convirtiéndose, evolucionando en algo más grande. Por ejemplo, Hollywood no fuera Hollywood al sol de hoy todavía sin incentivos. Totalmente. ¿Me entiendes? Nollywood en Nigeria, China, también el Chinawood, pero sobre todo el nuevo cine que está matando en el mundo que es el de los coreanos. ¿Me entiendes? No fuera lo mismo ese cine sin incentivo fiscal. Entonces, es una importancia que creo que lo que la manifestación del pueblo con lo que ha sucedido con la reforma, que la quiten mucha gente y cosas, no entienden de qué trata la ley de cine. Tampoco están documentados porque tienen datos falsos en su mano que he desmentido a mucha gente que me lo han mostrado porque le han dicho es que ese gráfico, fíjate, es de una cosa que presentaron hace seis años, mira. Ah, exacto. Entonces, tú tienes... O salen a repetir y sin sentido. Exacto. Pero creo que primero la gente tiene que leer de qué trata la ley, pero el incentivo, creo que esa manifestación de la gente se refiere a regular más la industria. Y eso sí, creo que la industria hay que seguirla regulando porque se está regulando. Y en realidad se están dejando de ver muchas cosas que sucedían cuando inició la ley de cine y sobre todo cuando yo hice Código Paz. Y sobre todo cuando hice Carta Blanca también, que ya fue hace seis años. Pero hoy en día es que la industria ya se está viendo el pico de desarrollo. ¿Me entiendes? Pero tú tienes que dejar el incentivo porque primero no es el Estado que está aportando el dinero, pero son empresas privadas. Entonces, el Estado de esa empresa privada lo que está dejando de percibir es, escucha esto, el 25% del impuesto sobre la renta de lo que esa empresa va a pagar al año, que no es tampoco el impuesto que esa empresa paga. Por ejemplo, una empresa que paga 100 al fisco, ¿verdad? En su declaración jurada. No es el 25% de ese 100% que tú vas a asesinar. Tú vas a asesinar del impuesto sobre la renta de ese 100%, que es un 27%. A eso, tú le calculas el 25%, te da 6.750.000. Eso significa 6.750.000 pesos. Pero 6.750.000 pesos no es lo que la empresa te va a dar. ¿Tú sabes por qué? Porque ese es el estimado. Entonces, la empresa te va a dar probablemente un tercio, un cuarto de ese estimado, porque al final del año todo puede fluctuar por el tema de los pasivos, los activos, los gastos que tiene esa empresa. Entonces, esa empresa de una empresa que paga 100, lo que te va a estar terminando de aportar a tu película es probablemente un 2. que eso es seguro, que sí te pueden dar 2 millones o 1 millón y ya. Pero, volvemos a lo mismo, es una empresa privada. Entonces, el Estado está dejando de percibir eso. Entonces, si tú le quitas la ley de cine, esto que acabo de hablar es el artículo 34, pero si tú le quitas la ley de cine, es muy difícil que cualquier proyecto se financie sin ley. Saliendo ya un poco de los números, ¿Cuál es la parte que tú más disfrutas del proceso creativo de hacer cine? Bueno, yo me disfruto demasiado, porque yo como dibujo, voy a empezar a colocar muchas de estas cosas que yo hago, que la gente desconoce en mis redes, porque son procesos chulos, que la gente tiene que ver. Y yo, por ejemplo, lo primero que me disfruto es eso. Yo dibujo todo, el mundo completo, los colores, de cómo sabe ese mundo, los personajes, todo. Entonces, después de todo eso, yo tengo un storyboard, amigo mío, mi hermano, Luigi Paredes, saludo para él también. Exacto. Y Luigi Paredes, cuando ya ve lo que voy, ya mis personajes y todo lo demás, es más fácil para él poder realizar el storyboard, con los planos que quiero. Entonces, yo me disfruto de eso, porque eso es como tú creando todo. Cómo se va a comportar ese personaje, cómo se viste. Entonces, eso es chulo, porque tú también, yo suelo a veces mirar a las personas en la calle normal. No sé si a veces hay alguien que me está mirando, y digo, bueno, ¿y qué me estarás mirando de tipo? Pero es como que, porque yo me quedo viendo, y yo digo, oye, está interesante como un personaje, como agregarle eso que acaba de hacer, este tipo. Entonces, esas son de las cosas que yo me disfruto, tú ves. Y ya luego, cuando lo hablo con los actores, lo veo real, y sobre todo ya cuando estoy en el set. El set es algo que el día de la producción, ese día es como una cosa mágica, porque tú llegas a ese día, tú has pasado montaña, trueno de todo. Entonces, tú ya ves eso, y todo un equipo trabajando, logrando eso, que empezó de una inspiración de algo, que empezó de un dibujo. Entonces, tú viéndolo ahí, y para mí, uff, ya ese es el premio. Esas son las cosas que me disfruto. Wow. Claro, está excelente. Y así mismo, ¿cómo tú has visto la evolución del cine dominicano en otro último año? Oh, pero aperísimo, muy bien. Totalmente. Totalmente, porque hoy en día hay muchos proyectos, bueno, como el que hablábamos, detrás de cámara, que existen proyectos como Olivia, sobre las nubes, existe también Biónico, la bachata de Biónico. Aperísima. Aperísima, ¿me entiendes? Entonces, hoy en día, yo entiendo que por eso se tiene que regular la ley del cine, porque esos proyectos merecen verse más en nuestras salas de cine aquí. Totalmente. ¿Me entiendes? Entonces, aire, por ejemplo. ¿Me entiendes? La evolución del cine, eso es lo que te ha llevado a una ley de cine. Claro que sí. A evolucionar. Mira los proyectos ya como están viendo. Pero eso se debe también, ¿sabes qué? A la calidad de nuestros técnicos. Exacto. Entonces, nuestros técnicos ya se encuentran en esa calidad. Imagínate cómo vamos a llegar en 10 años, cómo vamos a estar compitiendo. Ya estamos ya llegando desde hace tiempo a HBO Max, a Amazon, a Netflix, a muchísimas plataformas, pero probablemente no nos va a costar mucho si seguimos teniendo la ley de cine para llegar a un Peacock, para llegar, por ejemplo, a un Starz y a otras plataformas también. Tú hablaste hace un momento de un documental. ¿Vienen más proyectos a futuro? ¿O qué tú tienes en mente? Sí, gracias. Gracias al señor. Sí, sí, sí. Nos encontramos con varios proyectos, pero uno de ellos es un documental ahora mismo que es un documental bien interesante que trata del reciclaje, trata específicamente en el reciclaje, en su mundo, de conocer cómo República Dominicana está tomando acción con el ciclo de reciclaje. ¿Tú ves? Entonces, la inspiración en realidad fue la crisis que tuvo cervecería en pandemia con la botella y básicamente con quienes estoy colaborando en este proyecto y con otros proyectos más, que uno de ellos es mi amigo, mi hermano, mi socio en este proyecto, pues estuvimos viendo cuál sería como el primer proyecto a desarrollar y nos enfocamos en el reciclaje de plástico, pero indagando más sobre los reciclajes, entonces descubrimos que entrevistando a cada uno de todos los organismos que pertenecen ahora al documental, instituciones, compañías, todos nos hablaban siempre del ciclo. Entonces, eso fue lo que vimos. Ah, pero esto es lo que nos ha contado, el ciclo. Entonces, ¿por qué es el ciclo? Porque aquí, ese documental tiene un ritmo aperísimo porque se ve como, no sé si han visto Spider-Verse. Sí, claro. Es así, bien loco, bien apro, bien. Es un documental que yo sé que va a dejar, va a dejar una nueva, es una nueva etapa, creo, de documentales aquí porque es un documental muy diferente a todo lo que se ha hecho. Diferentísimo. Y es así, loco, vibrante, muy apro. Pero es porque te está mostrando, te está mostrando las acciones que se están tomando de diferentes empresas, organismos, gente, comunidades sobre el ciclo de reciclaje. ¿Qué es lo que se quiere? Se quiere cerrar el ciclo para evitar que más basura terminen en nuestra calle, río y sobre todo en nuestros océanos. Que la idea de mucha de esta gente es que probablemente de aquí a 5 y 10 años el ciclo se cerrará y podremos por fin contar con que ya en República Dominicana y en la región se recicle totalmente plástico de la basura, de nuevo y así mismo residuos orgánicos que se están haciendo ahora mismo para utilizar como energía así mismo también residuos sólidos etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay que ver el documental. Hay que ver. Sí, pero tú has visto Isla de las Flores que es un cortometraje. Te lo recomiendo pila. Ok. Es, trata más o menos este recorrido más que el reciclaje es como el recorrido de cómo la comida llega a tu supermercado y qué pasa después de esto. Ok, ya, pero mira. Entonces, con esa idea cuando yo estaba en Intec yo hice un cortometraje también que era como el recorrido del metal en nuestro país. Entonces yo hacía que era como muy satírico como la Isla de las Flores. Claro. Y yo contaba cómo del metal que llega el metalero que está con lo de hierro viejo batería vieja qué sé yo qué. Cómo ese recorrido llega hasta me tardó. Ok, interesante. Entonces, pero burlándome del sistema burlándome de que no porque la gente blanca que tiene esta cuchara que se le partió que la botó la basura pero entonces un buzo lo encontró en la basura y la cambió por esto y qué sé yo qué. Tú sabes que eso me acordó un poco yo no sé por qué me acordó un poco al corto del ciclo de la mierda de South Park. ¡Loco! Loco, que es una burla pero tú te pones a pensar y en serio que bueno hay un personaje que se llama el señor Mojón que tiene un hijo se siente triste se siente triste y dice es Navidad y dice ¿para qué yo tengo que celebrar la Navidad si yo no soy nada solo soy mierda? Y el padre empieza a cantar y le dice que todo existe por él porque si la mierda no tuviera en la tierra no creciera la hierba con la que comen los animales y se alimentan los humanos y que la mierda es una parte esencial del ciclo de la vida. ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Es verdad! Y en el documental se toca eso también. ¡Animales! Literal, literal, literal pero no después del documental también vienen varios proyectos pero esos proyectos son proyectos que todavía no puedo hablar de ellos porque son hay unos proyectos muy duros muy muy duros que todavía estamos trabajando en ellos porque te digo es que esto toma tiempo esa es la vaina óyeme este documental tenemos casi tres años para llegar aquí pero también junto con estos otros proyectos pero con Dios mediante ya el año que viene se empiezan a ver se vienen cositas exacto, exacto una pregunta tú también haces comerciales y ya con lo comercial la cosa por lo menos desde mi punto de vista es un poco más difícil porque alguien te dice esta es mi visión ¿cómo tú haces para equilibrar tu lado artístico claro con la visión de esa persona y lograr un producto con el que tú estés conforme y también quien te pide el producto claro tú sabes que los documentos bueno los comerciales perdón hoy en día ese negocio ya cambió al de cuando yo me gradué de la universidad claro que era de que tú vas haciendo un comercial de una campaña y eso y eso cambió eso ¿qué te puedo decir ahí? hoy en día lo que pasa es que yo me encontré en el medio es una muy buena pregunta porque yo me encontré en el medio de lo tradicional de comercial a lo que es hoy en día entonces antes me llegaban a no sé así mismo como tú dices tú escuchas al cliente el cliente te dice todo lo demás tú identifica la marca y todo eso excelente pero eso es un pasado ya porque hoy en día ya los comerciales son para plataformas ya los comerciales ya no sé ya se dejó de ver eso de campaña para televisión ya es plataforma entonces hoy en día tú necesitas el AI tú necesitas la inteligencia artificial tú necesitas obviamente también conocer la empresa las acciones que hace esa empresa ese tipo de cosas también con esa empresa con que se identifica y como que por ahí es que cuando ya te escuchas al cliente entonces tú escuchándolo aceptas obviamente lo que te diga y de ahí tú propones pero tú tienes hoy en día que verlo de esta forma porque ya los comerciales no se hacen para televisión entonces hoy en día los comerciales ya también eso le he hecho un poco a los señores exacto no claro y tú tienes que ya al indagar todo esto tú tienes que ya también pensar ok en qué plataforma caería bien este tipo de comercial tú tienes que pensar también en su distribución entonces hoy en día es así sí 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 y así mismo o sea qué es lo que más tú disfrutas en este proceso cinematográfico cinematográfico bueno yo disfruto la creación yo disfruto también trabajando el guión porque me gusta soy guionista pero no me dedico a hacer guión entonces contrato eso exacto eso exacto cada loco con su tema sí 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 totalmente exacto entonces yo siempre trabajo con guionistas script doctor y todo lo demás y como ese cambio de sinergias de también de escuchar su opinión su punto de vista ese tipo de cosas eso me gusta porque ahí vamos enriqueciendo las cosas pero me encanta la la preproducción me encanta sobre todo la producción eso es lo que más me gusta cuando estamos logrando eso ahí con el DP todo el equipo toda la vaina y la la post ahí es que ya ahí es que yo me derrito porque entonces me gusta en la edición yo como soy editor entonces con el equipo de edición me gusta tocar entonces me gusta alterar las cosas ver qué funciona qué no funciona y eso ahí es lo que más me gusta porque ahí tú estás tú estás ya volviendo a a a lo que ya se creó pero ahora tú tú lo estás acondicionando todo a lo que era esa idea que tú pensaste o que alguien te dijo porque es que lo lo chulo de todo esto es cuando ya tú estás naciendo exacto estás naciendo cuando tú ves ya en la post que te tú estás viendo ya todo y cómo estás cogiendo el ritmo todo ahí es que tú te recuerdas de cuando te dijeron ese día hace cinco años mientras te dijeron oye tú crees si se hace un proyecto de esta cosa así pero mira la verdad pues ya tú viéndole ese es el premio ¿qué aspecto tú consideras fundamental a la hora de contar una historia? eh muy interesante sí 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 exacto 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 yo creo que bueno lo primero de lo primero por experiencia propia uno se tiene que identificar en el mercado que uno se encuentra eso es lo primero y eso se lo digo a todo el que nos está viendo el que nos verá porque abriendo un paréntesis yo he visto que ahora en cine cuando se están haciendo los guiones la gente hasta piensa en crear escenas que puedan ser memeables ok sí exacto exacto también sí sí porque que pero sí es que esa es la época nueva que estamos viviendo y la película pasan por un análisis de audiencia claro exacto exacto entonces ¿qué pasa? tu mercado claro piensa el proyecto sin que ahora entonces me voy a adaptar yo a contar una historia de aquí de una cosa no no ahora como tú quieres pero tienes que tener en tu mente la realidad saber la realidad de que donde tú te encuentras y donde tú te encuentras cómo tú lo vas a lograr porque no es lo mismo que tú te imagines no sé si vieron Ready Player One claro es la película yo quisiera hacer una cosa así yo también exacto con la mía de la mía exacto exacto ya ya no le evito estoy en el aire es de Spielberg que viene de un libro sí loco mírala cuando yo ya tu casa en el club por favor tarea sí y Ready Player One por ejemplo una peliculaza tú no puedes pensar que tú estando en este mercado tú vas a poder conseguir los fondos para ser Ready Player One dominicano entonces claro mi idea cuál es es una inspiración ahora dónde yo me encuentro me encuentro aquí cómo de aquí yo puedo hacer eso explotado para que también se pueda distribuir en otros territorios y en otros países ok pero aquí ¿por qué aquí? porque de ahí ok yo ¿qué yo puedo lograr de ahí? bueno yo puedo hacer esto esto entonces eso va a hacer que tu proyecto no sea muy ambicioso y eso va a hacer que tú puedas conseguir la inversión adecuada a ese proyecto y eso se va a concluir en un buen proyecto porque entonces al final tú lograste la visión que tienes en mente desde el inicio pero lo lograste con los fondos que pudiste conseguir aquí porque aquí tú te encuentras y ese es el problema que hay mucha gente que no lo ve así y cuando sale a hablar con los empresarios los empresarios no son creativos son gente que ven cuánto y me voy a ganar exacto 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 business entonces que eso hace y perdón que eso hace referencia a una película sobre pareja donde yo no sé si han visto mírenla por favor que es una película dominicana y ellos están como que retratando su vida de cómo hace cine cuando ellos son pareja y hay una escena donde ellos tienen que picharle que tienen que picharle su idea a un empresario y ellos están ahí como que súper creativos y el empresario dice entonces ¿de cuánto vuelto estamos hablando? ¿sí? Pedro sabe eso sí eso es lo que sucede entonces como que desde ahí ya ok ese es el paso uno después entiendo que el guión obviamente es lo más primordial el guión va a qué tipo de personaje te va a ayudar a no hacer tanto personaje va a ser los personajes que tu historia necesita que al final tal vez son cinco o cuatro y ya exacto eso es entonces luego de ahí ahora luego de ahí ya toda la etapa el desarrollo la pre la pro la post pero hay algo que con también las cosas que he hecho de anécdota es que a todo esto tener tu logline en una línea de qué trata el proyecto para que tú es como cuando tú le dices a tu amigo tú viste esa película se trata de esto de esto eso tenerlo desde ese inicio porque esa ese es el alma del proyecto cuando los demás estén cansados en la pre te lo va a decir no porque el proyecto trata de esto venga después en la pro cuando estén filmando que ya mientras van pasando los días todo el mundo se va ya cansando oye no porque el proyecto es verdad vamos a darle entonces eso va a ser que así ya llegarte a la post igual tú tienes eso ahí eso la gente no se da cuenta pero desde que tú lo tienes desde el inicio hasta el final oye eso es increíble eso hace que el proyecto se logre exactamente como se pensó porque todo el mundo se entra ahí en esa visión pero cuando tú no tienes tu logline claro eso es lo primero que recomiendo a todo el mundo cuando tú no tienes tu logline claro anote exacto tu visión o la visión del proyecto se empieza a despedazar entonces lamentablemente después ya no hay forma de recuperar claro tú sabes cuál es el logline del libro y las nubes una planta que se enamora de una maleta una planta que se enamora de una maleta no pero tengo que tengo que ver eso y te dan ganas de verla porque tú estás como así exacto oye y es súper abstracto pero a veces no entonces ah no pero tengo que verla claro que sí miren ahí mismo yo te quería decir como que qué consejo tú le darías a los jóvenes que se quieren dedicar a la dirección o a la producción porque pasa mucho que yo vengo de chabón ustedes lo saben pasa mucho y lo que no lo saben casi no se nota que tú entras a querer tu día a cine claro diciendo no no yo quiero ser director y todo el mundo quiere ser director siempre claro sin saber ni siquiera lo que requiere es un director loco entonces qué consejo tú le das a esos jóvenes yo le doy consejos que tienen que tener perseverancia eso es lo primero no se pueden brincar pasos entonces por eso hay que trabajar en todas las áreas todas las posiciones aunque tú quieras ser director empiezas entonces a dirigir tu propio corto pero hace cositas pequeñas de chin en chin aparte de todo como director también hace videoclip hacele redes a lo colmado hace muchas cosas que tengan que ver con esa área pero es que hay mucha gente que quieren brincar eso entonces después eso paga paga su consecuencia porque se frustran claro oye perseverancia en la vida hay que tener perseverancia y en la vida hay que vivir procesos porque también todo esto es parte del proceso y el proceso es lo que te va a hacer crecer y cada uno de nosotros se encuentra en su proceso o sea uno puede que uno vea a otra gente más adelantada o lo que sea qué importa tú estás en tu proceso tú vas a llegar pero tú tienes que entender que tú tienes un proceso entonces esa es esa es la perseverancia que no sé todo se puede lo que pasa es que hay que ser perseverante wow me acordé a un profesor mío que yo tenía que yo hice mi prototipo de tesis sobre el cine dominicano el emplazamiento de la publicidad en el cine dominicano y en esa tesis como en ese entonces yo era uno de estos aspirantes a cine hasta frustrado yo acabé yo acabé con acabé con todo y vino el profesor la miró se sonrió ese profesor yo le tengo mucho cariño porque se me olvidó el nombre pero siempre me acuerdo que se parecía al viejito de volver al futuro ok y él se sentó conmigo y me dijo ven acá el tema está muy interesante pero yo te voy a hacer una pregunta tú quieres ser de la gente que hace cambio o te quiere que esté estático yo le dije como así me dijo de que mira la gente que hace que quiere hacer cambio no se siente a criticar hace cosas positivas busca cómo mejorar la cosa y busca cómo crecer y no se queja si no se le abre una puerta entra por una ventana se le abre una ventana hace un hoyo y se mete y bueno siguiendo esa misma línea de inspiración ese profesor me inspiró bastante le tengo cariño ¿cuáles fueron los directores y películas que a ti te inspiraron? me he bajado muchísimas muchísimas aquí estamos leemos exacto bueno a mí de director Michael Bay el señor toda su película Bad Boys óyeme Todita Bad Boys bueno es que lo que pasa es que con Bad Boys mira de chiquito nunca se me olvida Bad Boys 2 esa escena del Ferrari con Will Smith como en Miami en el puente entonces un carro cayendo y dije eso es psicópata eso es lo que yo quiero hacer entonces obviamente Michael Bay tiene muchas otras películas que toditas me gustan pero también hay Guy Ritchie me gustan mucho sus películas y me gustan mucho su estilo también de Guy Ritchie Iñárritu también el mío exacto exacto Iñárritu me encanta porque Iñárritu juega con otro tipo de cómo cuenta las historias que otro formato entonces ese formato me gusta muchísimo pero también me gusta mucho la película de Steven Spielberg exacto me gusta mucho pero tú sabes quién es que me encanta quién de todo ello Ridley Scott ese señor me encanta y el hermano también Tony Scott Tony Scott para mí rompió el esquema de cómo se hacían películas de acción por el tema de que él fue el que le introdujo mucho blow up que por eso es que uno veía esas escenas que de repente se queman y tú pasas para otro lado y esa cosa esa adrenalina se la dio Tony Scott que en paz descanse pero Ridley Scott me encanta porque me identifico mucho con él Ridley Scott es una persona que tiene un estilo bien fuerte así que tú lo notas del inicio el tono el color lo que yo decía hace un momento del tema del contraste de las escenas cuando di el ejemplo del código paz de una vestimenta rara pero en un barrio eso tú lo ves en las películas de Ridley Scott y me identifico con él porque cuando tú miras Alien la primera al sol de hoy tú la ves tú dices no pero que el tigre estaba en otro nivel Blade Runner imagínate claro ¿me entiendes? Gladiador ay ya ahí exacto ya 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 basta ya pero también me gusta tú sabes quién James Cameron me gusta mucho obviamente entonces esos son de los directores que me gustan y de películas a mí me gusta mucho también mira a mí me gusta un tipo de películas también a veces que es cliché pero exacto pero me gusta porque como que yo me río y tú sabes cuál la de Jason Statham que son de acción Jason Statham es el calvito fuertecito ajá exacto bueno calvito fuerte ha descrito la roca exacto exacto él es británico imagínate no pero él es de The Transformer el del Transporter el Transportador el del carro ajá el mecánico la película de él me gusta mucho porque también hay gente que no le entiende ese tipo de género porque es un género de acción pero un género de acción como cliché porque lo que esos directores buscan que por ejemplo Megatron un director francés buenísimo Luke Besón me encanta también es el final 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 Felini ay mi gato se llama Felini bueno 7 7 soy un alienado con esta mesa Felini asanisimasa el 8 y medio de Felini yo siempre quería poner a Felini a ver Felini es que yo tengo de que eso es que el gato no ve en película o quien sabe pero Felini me encanta porque Felini es el maestro del arte abstracto totalmente 8 y medio 8 y medio no no ese tigre tiene demasiadas cosas entonces pero ese género de transportador me gusta porque como te decía mucha gente no lo entiende porque si es de acción si es como un cliché que tú ves cosas ridículas pero es por eso porque esos directores buscan es hacer como una acción no comedia porque una comedia ya es haciendo comedia pero es como de comedia oscura vamos a decirlo así porque tú te ríes como de las ocurrencias de las cosas y a veces eso es chulo porque eso lo veo yo con una amiga en estos días que ella me decía mira a mí me gustan las películas de drama mi comedia porque no me gusta mucho pensar cuando no es que hay que tener el clásico hay una que me encanta que la película no es lo mejor pero yo siempre la miro porque bueno tiene varias cosas que me encantan que es la comedia absurda a veces y la lucha libre que Nacho Libre cuando yo estoy entrasado yo la pongo claro 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 es que eso es el cine solo va pero que tú puedes contar diferentes historias y tú viendo toda esta historia tú ves la historia que tú me estás yo quiero ver ese proyecto y lo voy a ver exacto lo voy a ver pero es que es que eso es lo chulo que al tú ver todo esto eso te inspira y por eso este esta carrera del cine en el mundo y en la historia de la humanidad nunca se va a detener porque es que tú puedes seguir contando historias con el tiempo diferentes o la misma la historia que se ya se contó en los 30 en los años 30 ahora tú la vas a contar y la gente la va a ver porque es que el tema es cómo tú lo vas a contar y aparte de todo el cine tiene un poder que es un poder de que aparte de ser el séptimo arte y las emociones y todo lo demás el cine también tiene un poder de las masas que motiva a la gente una película te puede hasta tumbar un país y te puede hacer que alguien decida que ese va a ser mi presidente o sea es así de fuerte porque que el poder de la cinematografía es un poder increíble y tú jugás con esos elementos es el final claro que sí o sea Hitler lo que usaba el cine como propaganda exacto y una cosa es lo que dicen o sea y hay una película que bueno la contraparte fue de que te decía es un comentario retrógrada pero o sea que las mujeres no pueden seguir detrás que más chiste no 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 las mujeres primero hablas tú ah bueno ah ok wow que te decía que la contraparte de eso que hacía Hitler la hizo Disney con las producciones de ellos con las películas de ellos y ellos lo dejaban en ridículo a Hitler si 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 es que te digo si usted fija muchos proyectos bueno hablando ya de esa escala de Hollywood hablan de cuando tú miras el mensaje subliminal hablan de Hitler hablan de los nazis hablan de nacimiento de una nación ah pero espérate no pero espérate como nacimiento de una nación que ahora se me olvidó el nombre inglés pero lo encontré en español loco que es o sea esa película fue maniada de todos lados esa película fue controversial eso escuché ajá o sea fue una cosa loquísima super racista que parece hasta el Ku Klux Klan o sea ya 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 me acordé todo el mundo sabe cuál es esa película o sea como que aunque no la haya oído ese tipo o sea eso loco o sea hay películas que te tumban una nación y por eso el cine es el arte de controlar las masas bueno también el Joker el Joker la parte una la parte una bueno yo tengo tengo mis reservas con eso porque para mi la dos no es la gran película claro pero me encantó porque me gustó como jugaron con los colores con las luces amo a Joaquin Phoenix yo también yo también no le he visto las dos y el hermano Joaquin Phoenix fue uno de los primeros Joker entonces no la veo señores no señores de la crítica véanla y saquen ustedes sus conclusiones porque a veces espera que salga piratía porque a veces la gente no cero piratería no 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 la piratería ha salvado al cine latinoamericano no en realidad te calla la boca Pedro siga hablando sí sí porque tú sabes por qué también porque el tema tú te das cuenta en la piratería si el producto es bueno o malo increíble también increíble hubo cierto director de aquí que salió en combate sí 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 a perseguir a la gente que pirateaba su película literal y a mí me piratearon un corto en Cuevana es verdad y a mí mi profesor de cine me dijo tú has logrado el mayor logro de un cineasta totalmente yo apiro a eso eso me dijo y eso yo me sentí contento mira que tú lo dices no apoyo la piratería obviamente pero eso que tú dices yo me sentí contento cuando vi que hace mismo carta blanca y código paz tienen buen rating en crack y yo estamos llegando lejos estamos bien exacto tú estás en crack ya es un palo exacto ya es un palo claro con el son Carlos cocote que no te gusta cocote está excelente eso a mí no le gusta a mí no me gusta cocote antes que yo siga cocote está pirateado también sí ah sí y en okru okru es como un pibu ruso ok que ahí aparece cualquier película imagínate ahí es donde yo veo películas cuando no quiero descargar imagínate los rusos no te quieres buscar donde no hay y también la que es la que es de dos gemelos o mellizos y uno es blanco y uno es negro que pasa en la frontera de Haití y la película entera es blanco y negro mal paso mal paso también te piratea yo la tengo no un disco duro quien la quiera entonces ay te amamos por eso te promocionamos mira lo que pasa con cocote o sea no no quiero decir que la película no quiero acabar la película y pues pues me mortal mortal yo sé yo sé esas gente son duras o sea no es que yo tenga nada en contra de la película de los actores todo está bien pero es que no tengo nada en contra de la película simplemente no me gusta o sea no es mi estilo no es tu estilo yo no puedo sentarme no puedo quedarme sentarme tranquilo a ver un tigre que están hablando de cómo degollaron a su papá y está dos horas picando un pollo entiendo que son cosas de autor loco está genial pero a mí no me gusta está bien está genial está bien que le encante a la gente pero a mí no me gusta no me gusta loco tú sabes su gestión en una película es increíble pero a mí no me gusta porque el espectador no es bruto tenemos que dejar de tratar al espectador como una gente bruta al revés yo me siento bruto porque siento algo que me están diciendo mira metáfora estoy haciendo una metáfora pero son cosas personales claro mira me estás mandando a matar se bloqueó para ti Pedro ya saliendo un poco de eso para que más ya no me termine de matar ¿cuál es la diferencia de producir para streaming y para cine? ¿qué se paga? ah para streaming y para cine muy bueno porque para streaming no he llegado a ese momento ojalá llegue algún día amen y gloria va a llegar Dios con Dios pero para streaming el detalle es que tú sigues unos parámetros y unas líneas de la plataforma la plataforma como tiene su algoritmo el AI muchísima muchísimos instrumentos para saber que quiere su suscriptores cuando compran contenidos según me lo han explicado algunos productores así ya internacional con los que he podido hablar sobre eso cuando te compran tu contenido ellos te ponen parámetros de decir mira tienes que tener cuidado de no hacer este tipo de cosas de no ofender con este tipo de comentarios los diálogos este tipo de pam pam te ponen muchas cosas eso entonces como te digo tiene más restricciones que el cine cuando tú vas a la sala de cine porque en la sala de cine tú haces una película que quienes la van a ver es un público que depende si ella adulto si es para toda la familia y obviamente tú tienes que tener cuidado con ciertos temas de verdad pero yo creo que como que cuando tú lo presentas en la sala de cine tú tienes más libertad creativa aunque esto que le estoy diciendo no se vea porque todo que vemos en streaming vemos mucho contenido interesante muy cool pero tal vez ahora cuando le diga esto ustedes se van a la cuenta que hay mucho contenido todos los contenidos en realidad tienen cuidado con los diálogos no te mencionan si hay un personaje por ejemplo ni siquiera con el tema racista sino que se yo un personaje que odia a la gente no te va a hablar completamente del odio tú ves porque no quieren ofender a cierto grupo de personas que obviamente eso se refleja en menos suscriptores eso se refleja en caída de bolsa y así 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 y ahí viene la inclusión forzada también exacto en el streaming se desfila exacto entonces por eso que te digo el streaming es más estricto en tema de contenido que el cine pero el streaming te asegura ya de por sí las plataformas de streaming cuando tú le haces originals del streaming obviamente ya es tu contacto con eso pero en realidad mucho streaming no los originals que uno ve vamos a decirlo así en su 60% no son originals invertidos por el streaming sino hay inversión ya realizada por el productor consensuada con el streaming es algo que ojalá lleguemos ahí para ver la realidad pero veo que como que son muy estrictos en verdad sí sí totalmente sí o sea bueno también hablando de eso cómo entonces tú manejas la presión de trabajar con presupuesto ajustado pero controlar el nivel de calidad sí exacto muy buena pregunta es mi día a día sí qué te digo yo creo que eso tiene que ver más ya tal vez la experiencia ha llevado a uno a entender de lo que yo decía hace un momento del tema de de no ser muy ambicioso de controlar la ambición tú ves siempre en realidad otro tip es pensar pequeño o sea hay que pensar en grande vamos a pensar en grande siempre pero siempre ajustándonos a lo mínimo porque si te va a lo grande va a quebrar de por vida entonces eso es ley de economía también yo tuve una vez una discusión con un compañero que hacía cuando estaba en mi fiebre que hacía cada rato que él siempre decía solamente tenemos una cámara canon de dos y un micrófono claro y él siempre decía que no que tenemos que comprar una taleta de audio que sea computadora tuya y yo papá al principio que tenía oye yo le decía siempre decía si compramos lo mejor equipo ahora y tenemos lo mejor vamos a hacer simio con ametralladora claro que sí porque no manejamos bien lo que tenemos claro y eso pasa mucho en la carrera de chabón que uno le mete en la presión de que tú tienes que tener una cámara tú tienes que tener esto mi hermano yo pasé mi carrera de chabón sin cámara exacto mi mejor documental te perdona mamá que fue el que me piratearon yo lo hice con la cámara de mi computadora oye oye entonces y grabando sonido con mi celular exacto entonces eso eso no tiene que ver oye cineata hace cine con lo que sea claro claro ya entonces que te digo con eso hoy en día también eso es lo bueno que y por eso vamos a seguir regulando el sector la industria porque hoy en día cuando ya tú ADG Cine le envías el presupuesto tu presupuesto tiene que estar en realidad muy bien pensado porque tú puedes después luego eso si tú no lo hiciste muy bien pensado tú vas a tener problemas con el tema de la validación y luego la variación ¿me entiendes? que esos son chequeos que te hacen en DG Cine con el tema de la ejecución de tu presupuesto entonces si tú te empiezas a exceder y hacer cosas que se sobrepasan de lo que tú presupuestaste y que se quedan ahí pero tú estás alterando cosas obviamente tú vas a tener problemas y eso se traduce luego en el crédito fiscal y ahí estamos en rojo entonces como yo lo hago es que igual yo lo yo soy muy ambicioso pero lo pienso en grande ahora me mantengo pequeño ok ¿qué es lo que yo tengo? ahora mismo como la cámara T2 todo lo demás bueno lo que yo tengo es esto ¿cómo yo le puedo sacar que aprovecho a esto? bueno de esto de esto de esto la productora de línea viene y me dice ah no porque esperas yo no lo pensé yo siempre pienso en solución pero vamos a buscar la solución vamos a pensar en esto ah bueno y después me aporta también y también podemos hacer y uno ahí es que le busca la vuelta pero es porque estamos pensando con lo que contamos no estamos pensando en grande porque todo esto la inversión que tú buscas es un compromiso con esa empresa y es un compromiso con el público entonces todo el mundo eso es algo que tienen que tomar en cuenta cuando tú haces un proyecto tú no puedes hacer un proyecto pensando que mierda voy a hacer esto ahora tú tienes que disfrutártelo tienes que gozártelo porque esa es tu oportunidad entonces tú esa inversión si la pudiste conseguir o lo mínimo que pudiste conseguir eso es que están creyendo en ti ajá y si les quedaste mal eso te puede trastornar de por vida entonces uno lo que tiene es que que por eso con más razón cumplí con eso y así es que yo manejo mi presupuesto siempre pensando también en eso si también con eso también con eso por ejemplo una recomendación que me dijo a mí un profesor y que yo lo considero como mi asesor de proyectos yo yo llevo dos años aplicando el Fum Procino entonces la categoría de documental lo que tiene son 900 mil pesos ok si 900 mil pesos entonces perdón documental no de de animación de cortometras de animación ok entonces él me dijo haz tu presupuesto en base a lo que a ti te están dando exacto entonces mi presupuesto yo hice ok los 900 mil más creo que el 10% o el 15% que te piden de prueba pero si te dan ese dinero reajuta el presupuesto y tú vas a hacer corto con los 900 mil claro claro y eso funciona porque así tú te quedas en el presupuesto exacto y ya sigo y bueno para aportarte ahí que está muy bueno eso que tú acabas de decir hay algo que hay que pensar de una vez de esos 900 mil tú tienes que sacar la mitad para post casi la mitad para post eso eso es seguro tienes que pensar en tu postproducción porque el sonido es una de las cosas más primordiales es lo primordiales más que la imagen increíblemente el sonido es el 90% de esto música el score la música que si los diálogos esa mezcla de masterización todo eso eso es sonido ¿me entiendes? entonces eso en tu postproducción se tiene que lograr entonces luego de ahí de un 40 a 50 entonces luego el resto de la producción la pre y todo lo que conlleva ahí de desarrollo que si hay que contratar abogados que si etcétera etcétera de esos 900 pero no puede no puede pensar que tu producción va a ser más que la post claro tiene que pensar tiene que dividir los procesos como diseñadora de audio me siento honrada porque tú tenga en cuenta eso claro 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 yo soy muy muy como yo te decía yo como también vengo de ahí de hacer beats y ese tipo de cosas pero yo cuando estudiaba en la universidad yo soy graduado de publicidad y terminando buscando donde iba tu día sin y todo lo demás entonces me gané una beca en New York Film Academy entonces cuando estudié en New York Film Academy nunca se me olvida el nombre de ese profesor Damien Panitz donde sea que esté salud y Damien Panitz él siempre decía eso él era el profesor de sonido y él decía siempre eso decía señores ustedes tienen que enfocarse que el sonido es lo primordial o sea el sonido es el 90 o el 80% de una obra cinematográfica luego es que entra la imagen pero una imagen si no tiene el sonido no se siente todo lo que se ve ahí y eso es cierto por eso que tú ves hoy en día a donde hemos llegado ya con Dolby Atmos Dolby Vision 7.1 12.1 porque el sonido la dimensión donde el sonido te lleva con la imagen es lo que te hace experimentar mejor el cine bueno cuando fuimos a ver el profesor del exorcismo eso es increíble luego el sonido brutal claro 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 no 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 es que el sonido el sonido es lo primordial que la gente tiene que tomar en cuenta ahí van ocho Pedro ya para finalizar ¿qué mensaje tú quieres dejarle a la gente con cada una de tus historias o sea qué sabor de boca a qué te gusta dejarle a la gente cuando ve tus películas tus producciones mira muy buena pregunta esa en realidad hay un mensaje en realidad hay un mensaje y mi mensaje es que todo en la vida cuesta para poder lograr su sueño no sé todo se puede lograr pero cuesta cuesta sacrificio cuesta perseverancia no es que cuesta dinero cuesta es sacrificio perseverancia cuesta porque que nada fácil te va a llegar rápido o sea lo digo nada rápido y fácil va a ser sostenible con el tiempo porque así mismo de rápido como llegó se va a ir y te fija con código paz con carta blanca y mira también el documental lo tiene por ahí pero con carta blanca y código paz tú lo ves el mismo mensaje y es eso de que es que todo lo que esos personajes pasan en esa historia y hasta mi corto ahora que me estoy acordando de mi cortometraje también que tengo todos pasan por eso se la lleva el diablo exacto se la lleva el diablo y después entonces entienden recapacitan entienden que porque la vida es esa la vida te digo yo he pasado por muchas circunstancias y gracias a dios que siempre me ha cuidado pero yo creo que lo que yo he aprendido y es lo que quiero con mi película dejar también como con dios mediante se dice así un legado es que es que es que cuesta la que tú veas a otro como yo decía ahorita que te dedique ahora mismo mejor que tú supuestamente lo que sea que importa mi hermano tú estás viviendo tu proceso tú tienes que seguir en tu proceso hay gente que a tus espaldas van a hablar se van a burlar de ti van a hacer lo que sea ¿qué me importa a mí? porque el que está logrando lo suyo es tú es tú soy yo nosotros estamos en nuestro proceso y lo estamos logrando porque se están viendo resultados ahora tú lo que no te puede es desesperar entonces esos proyectos y en mis películas entiendo eso es lo que yo quiero dejar a la gente de que nada llega fácil y yo he tenido amigos como yo decía fuera de cámara de muchas cosas que hablamos exacto y podcast que vienen por ahí sí exacto y como yo conozco y tengo amistades desde muchos lugares sí he tenido muchos amigos que la han pagado la han pagado muy feo y hay algunos que ni siquiera ya se encuentran aquí por eso porque lo que fácil llegó mi hermano fácil se va ahí nada en la vida que es sostenible llega fácil todo cuesta para que sea sostenible y es porque tú sabes por qué es sostenible porque se aprecia lo que te costó tú tenés que te costó sacrificio lágrimas de todo tú pasaste de todo tener esa casita aunque es chiquita y lo que sea pero ese es tu hogar ese es tu casita entonces eso pues eso eso tú lo vas a cuidar como lo último del mundo porque eso te costó entonces y es también porque creo que vengo de una familia que es así tú ves mis padres vinieron mi mamá vino del campo mi papá de Villamella exacto entonces son gente que se han superado tú ves y también yo creo que por honor a mi familia que son gente que luchan trabajadoras eso es lo que he vivido toda mi vida yo y mi hermana entonces eso es el mensaje que yo quiero dejar chévere chévere palabras muy inspiradoras gracias Pedro gracias de verdad por estar con nosotros igual 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 y nada esto fue un episodio de El Punto del Cine Podcast dejen sus comentarios señores su like suscríbanse si no lo han hecho que todavía es gratis no lo incluye la reforma aunque la reforma no vaya y nada nos vemos en otro episodio